excelente discurso de navidad de su majestad el rey excelente por patriótico por realista y por optimista tres condiciones muy interesantes muy importantes que ha unido en su discurso a los todos españoles habló muy lejos de las retóricas habló con por tanto con mucha claridad insistió prácticamente de entrada en el problema de la unidad de españa el problema de la solidaridad entre los españoles se ha remitido constantemente a la constitución que cumple ahora acaba de cumplir 40 años hizo un llamamiento muy sincero yo creo que muy bien muy centrado a los jóvenes pidiéndoles pues eso que sean optimistas también porque están en una situación muchos de ellos difícil pero que se puede salir de ella y en general hizo es un discurso optimista invitándonos a todos a trabajar a colaborar a seguir por la senda patriótica la senda de la libertad y la democracia a mí me parece que tenemos un rey don felipe sexto un rey excelente magnífico tenemos un gran rey de verdad y se está demostrando en los momentos difíciles desde hace un año momentos tan difíciles en cataluña se está demostrando la enorme talla no sólo física sino en moral e intelectual de nuestro rey y sólo cabe felicitarse nos felicitamos todos por una circunstancia tan favorable así que buenas noches a todos como diría como acaba de desearnos su majestad buenas noches feliz navidad viva el rey y viva españa gracias por ver el rey